Este mensaje va para Manny Solano y Manny 3030. Miren, dejen de estar echándole mierda a los mismos nacionalistas. Si de verdad ustedes están luchando por la misma causa, dejen de estar metiendo cizaña. Nosotros estamos en un problema y estamos intentando agrupar lo máximo de personas nacionalistas posibles para poder hacer frente a este gobierno corrupto, traidor. Y ustedes, ustedes lo que están es echándole mierda a la gente que está trabajando también en esto. Ustedes si hubieran sido, el que ustedes hayan sido los primeros que estuvieran en esto, no significa que ustedes sean los últimos. Y, o que sean los primeros. Porque si ustedes hubieran hecho el trabajo bien, el país no estuviera lleno de haitianos como está. Lo hubieran sacado. Si ustedes hubieran sido hombres, hubieran sido machos con dos pelotas, ustedes no hubieran permitido que el presidente se robara las elecciones como lo hizo, robándose, imponiéndose, comprando votos. Si ustedes hubieran sido machos con dos pelotas, los haitianos no se hubieran apoderado del país, ni estuvieran haciendo lo que están haciendo, violando niñas y matando gente en nuestro país. O sea, que ustedes lo que tienen que hacer es quedarse callados. Ya que los hombres no pueden, lo haremos las mujeres. Déjense de estar haciendo mierda. El que nosotros no hayamos dicho una cosa como ustedes lo quisieron oír o interpretar, no significa que nosotras no estemos haciendo el trabajo. Yo, por lo menos, yo llevo muchísimos años fuera y yo con todos estos idiomas que tengo en la cabeza, me cuesta muchas veces expresarme porque yo casi no hablo con latino. Entonces, dejen de estarse echando mierda uno con otro. Que nosotros lo que tenemos es que unirnos y formar un solo frente para poder combatir a todos estos presidentes que nos han jodido el país. Y dejen de ser, si es verdad, ustedes quieren y son nacionalistas y quieren luchar por esta causa. O sea, que dejen de estar echándole mierda a Huilca y de estar desuniendo al pueblo y desinformando al pueblo dominicano. Porque esto es un problema serio, lo que nos está pasando a todos los dominicanos. Esto no es un juego. Esto no es un juego. Quizás para ustedes es un juego. Porque llevan muchos años en esto y si hubieran sido hombres, este país no estuviera así. O sea, que quédense calladitos y no digan nada. Porque calladitos se oye mejor. Señores, pero esto es increíble. Increíble, pero por Dios, manisolano, un hombre tan viejo, Dios mío, que tanto lo que tú asara a la gente. El diablo, manisolano a veces, porque mira, que lata me cae bien. Pero Dios mío, pero la gente, pero que tú tienes a la gente, es alto. Por Dios. Esa mujer está al grito, Dios mío. Ustedes viven echándole mierda a los otros nacionalistas. Óyeme, estos grupos del diablo. Porque, óyeme. Es una maldita división del diablo que tienen toditos uno con otro. ¿Para dónde diablo? Yo tengo más de tres años criticando esa vaina. La gente que me sigue lo sabe. La maldita división que hay entre los grupos nacionalistas. Un grupo de pendejos. Y que dirigiendo esos grupos. Entonces, a todos los otros, echándole mierda y queriendo dividirlo. Entonces, tú lo ves. Que ellos son los que andan con gente de todos los bandos. En los grupos metidos. ¿Entienden? Entonces, tú lo ves queriéndole echar mierda a los otros. Coño, por eso es que ya uno está desencantado de esta mierda. Uno está desencantado de todos ustedes. Uno no quiere coro con ninguno de todos ustedes. Porque lo que son grupos de comer mierda. Que lo que están es echándole mierda a nosotros mismos. Dividiendo a todo el mundo. Y un grupito. Mira, el mismo grupito. Tiene a todo el mundo dividido. El mismo maldito grupito. Que se creen que ellos son los líderes. Tienen a todo el mundo dividido. Díganme si es verdad o es mentira. Este maldito grupo de líderes y nacionalistas. Tienen a todo el mundo dividido. Me tienen jaltos ya. Por eso yo digo que yo cerré con Luis Abinadel. Ustedes mismos en 2020 fueron los que votaron por Luis Abinadel. ¿Entienden? Cuando nosotros teníamos la campaña. Ahí andaba Punti Jordan. Ahí andaban toditos ustedes los nacionalistas. Diciendo que Luis Abinadel era la salvación de República Dominicana. Este que está aquí. Yo, este que está aquí. Yo cerré con Luis Abinadel. Vamos a esperar cuando llegue ya el último año del 2028. Vamos a ver después. A mí que nadie me hable mierda. Dice que Luis Abinadel. Dice que el gobierno diga que es otro. Usted y su familia fueron los mismos que votaron por Luis Abinadel y el PRM. Entonces ahora no sigan hablando mierda. No jodan tanto. Ya me tienen jaltos. Gracias al jefe de la policía por el apoyo que nos dio en el Ministerio de Educación. Mierda para todos estos tigres. Que los que viven echándole mierda a uno. Señores. Señores. Les voy a dar otro dato. Un grupo de gente que lo que andan es buscando que le callen la boca y que le den lo de ellos. ¿Entienden? Ustedes lo ven haciendo oposición y haciendo campaña y después negocian en los tiempos de elecciones. En los tiempos de elecciones negocian y dejan a todo el mundo haciendo cocote. ¿Entienden? A mí que nadie me venga con ese maldito cuento de que me estaban llamando, de que un partido, de que vamos a apoyar. A mí que nadie me venga con cuentos del diablo. Yo no creo en nadie ya. Gente buscando de que gente para que, ah, vengan, vamos a apoyar a las redes sociales. Ay, vengan, vamos, vamos. Sí, sí, sí. Y al final negocian y no le importan el trabajo de nadie. Después dejan a todo el mundo guisar o hueliendo donde guisan. Entonces, a mí que la gente no me hable mierda, a que el pueblo votó por Luis Abinader, sea que compró los votos, sea que el diablo, sea lo que sea, sea que se vendió el pueblo. Pero el pueblo fue que se vendió, lamentablemente, se impuso Luis Abinader. Ok. Yo respeto el comentario de Ángela Núñez. Ese es su comentario. Pero imagínate, Ángela. Luis Abinader se impuso. Que sea comprando los votos, lo que sea. Pero nosotros no tenemos el control de que la gente vendió su voto. Eso fue el pueblo. ¿Entiendes? Y yo estoy seguro que muchísima de esa gente no vendieron su voto. La gente salió a votar. ¿Entiendes? Igual que en el 2020. Los cristianos que estaban diciendo que, oh, los cristianos fueron los que salieron a votar por Lionel y por Luis Abinader. ¿Entiendes? En el 2024. Entonces tú lo vas a decir quejándose. Tienes que llevárselo el diablo. Estos cristianos del diablo. Que tú lo vas a decir que orando en una iglesia. Ellos son más malos que el diablo. Tú eres hijo de la gran puta. Entonces. Cerramos con el gobierno y con Luis Abinader. Estamos cerrados. A mí que nadie me llame para hablarme de Luis Abinader. A mí que nadie me llame para hablarme mierda. Vamos a hablar de otra vaina. Aquí. Aquí vamos a hablar de otra vaina. El que quiera seguir en esta página que siga. Vamos hasta aquí. La gente que lo están abusando. Inspectoría de los Derechos Humanos y Rótro. Para denuncias. 829-665-1629. Le vamos a hablar de un caso señores. Que está pasando en Los Mulos. Me llamaron hoy desde La Romana. En Los Mulos. Oigan lo que están haciendo. Un modo operandi. Que están utilizando a los ladrones. Combinado con policías del Dicrín. Oigan esto. En Los Mulos de La Romana. Atención. Los ladrones. Hay ladrones que andan comprando celulares robados. No. Celulares robados. No. Andan comprando celulares en la calle. Hay tigres que andan comprando celulares. Ah mira que ven. Te dan la mitad de los cuartos. Y no te pagan la otra mitad. Entonces cuando tú vas y le quitas el celular. Van y te ponen una querella. Combinado con policía. Entonces después te agarran presos. Y tú sabes que. Allí en el cuartel. Comienzan a negociar contigo. Que tú tienes que buscarle 25 y 50 mil pesos. Y cuando tú dices que tú no le vas a buscar a los cuartos. Te someten entonces en la fiscalía de Los Mulos. Oigan esto. ¿Cómo está esto? Atención Miriam Germán. Hay tigres. En Los Mulos. En Las Romanas. Combinado con policía del LICRIM. ¿Saben lo que están haciendo? Entonces. Comprando celulares en la calle. Le dan la mitad de los cuartos a la gente. Cuando no le pagan a la gente. La gente va y le quitan el celular. Oigan esto. Atención la Procuraduría. Atención la Suprema Corte de Justicia. Con los jueces y los fiscales que están ahí en Los Mulos. Atención Miriam Germán. Oigan esto. Esos ladrones. Combinado con policía. Utilizan a la policía. El trabajo de la policía. Y utilizan a la justicia. Para sacarle dinero y patrocinar a la gente. Como que es un proceso legal. Vienen. Me venden un celular. Yo te vendo un celular. Tú me das la mitad de los cuartos. Después. Tú no me pagas el celular completo. Yo donde quiera que te vea. Te quito el celular. Porque tú te fuiste a correr. Y no me pagas. Entonces después tú vienes y me pones una querella. Como que fui que yo te atraqué. Y después allí en el cuartel de Los Mulos. Comienzan a negociar. Y que los policías conmigo y contigo. Que yo tengo que buscar 25 y 50 mil pesos. Porque aquí dice que todo el mundo anda buscándose su cuarto. Y eso no nada más está en Los Mulos. Eso está en el país entero. El mismo caso que le decían a José. El ladrón se le había metido tres veces en su casa. Y cuando él en una. Hizo creer que se fue. Y se quedó dentro de la casa. Que empaquetó al ladrón. Y que le metió un par de tubasos dentro de su casa. ¿Tú sabes lo que hicieron? El ladrón fue y le puso una querella. Y el fiscal de la vega. Y el fiscal. Juan Carlos Núñez estaba metiendo preso a José. Combinado con el ladrón. ¿Entiendes? Para sacarle cuarto a José. Porque así es que hacen. ¿Entiendes? Porque todo el mundo está buscando su dinero. Oigan esto. Atención Procuraduría. Atención Presidente Luis Abinader. Y atención Jefe de la Policía. Guzmán Peralta. Mira, Ángel Man. Y Presidente Luis Abinader. Oigan esto. El Presidente no tiene que ver. No vamos a volver atrás. Y que el Presidente era el que ponía y quitaba fiscales. Porque eso es blindándose para hacer lo mismo que hizo Lionel y Danilo. Para que no lo puedan meter preso después de que salieron de la presidencia. Oigan esto. Con los fiscales de carrera. Lo que hay que hacer es crear una policía de fiscales. ¿Entiendes? Unos tigres que estén dispuestos a arrancarle la cabeza a cualquier fiscal corrupto de esos que están involucrados con el narco. Y que están involucrados por los delincuentes. ¿Entiendes? Y que lo amarren y lo aprieten y le quiten todo. Aquí hay que hacer una policía de fiscales. ¿Entiendes? Para meter preso a todos esos fiscales de carrera. Porque una forma tiene que haber. Porque aquí hay muchísimos fiscales de carrera delincuenteando. Es una vergüenza para este país lo que hizo la fiscal de La Vega con Rosalba Ramos. Quisieron renunciar más de 14 fiscales. Que la denunciaron. Y ellas siguen de que todavía en los puestos. Es una vergüenza para el país. Toda la denuncia que tiene Mircea de Pichardo. Y sigue ahí de que en Santo Domingo este. Y la otra en La Vega. Es una vergüenza para el país. Para la justicia de la República Dominicana. Entonces para esa gente debe de haber un proceso legal. Aquí no podemos estar como que son dioses. Los fiscales no son dioses. Son funcionarios públicos. Y deben de tener un límite. Y no están por encima de la constitución. Para ellos hay ley. ¿Entiendes? Entonces para esos fiscales hay que someter un tribunal de fiscales. Y una vaina y un proceso que sea rápido. No diga con el cuento y con la vaina. Pero cuando subió ahí Miriam Germán. La primera que hicieron fue que surtaron ahí a la fiscal de Villavaque. Entonces ese proceso nunca se llevó a los tribunales. Cuando Miriam Germán debió de una vez frenar eso. Y mandar a buscar y meter la presa. Para hacer un ejemplo. ¿Entiendes? Porque por eso que entonces la gente se confunde. Tal vez la señora no tiene que ver nada con eso. La señora Miriam Germán. Pero el pueblo se confunde. Dice que la procuraduría es parte de eso. Porque vieron lo que pasó. Y todo el mundo se quedó. Como que nada y nada. Eh. Eso es lo que hay que hacer. Una policía de fiscales para salir a buscar esos fiscales. Aquí hay que hacer. Un, 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 un. ¿Cómo se llama esto? Un asunto interno. Vamos atrás de los policías que están corruptos. Vamos a trabajar con los infiltrados. Los infiltrados en los destacamentos. Vamos a ir de Tutaná. Esos coroneles. Esos generales. Esos tígeres que están. Hay tígeres que tienen que trabajar cinco años ahí. Eh. Aquí ningún coronel, ningún general puede poner puestos. Puede tener equipo. Tienen su equipo, pero ellos no son los que saben. Ahí hay que meterle gente. ¿Entiende? A vigilarlo a ellos. ¿Qué es lo que están haciendo? Y hay de que le pase algo a uno de esos muchachos. Que están trabajando ahí de infiltrados. Que ellos no tienen que saber quiénes son. Eh. Porque vamos a limpiar desde adentro. Eh. Vamos a trabajar. Desde adentro. Ese equipo de civiles trabajando ahí. Acechando a la policía. Acechando a los fiscales. Vamos a ponerle micrófono. Vamos a ponerle grabadora. Vamos a grabarlo con la prueba ahí. Vamos a meterlo preso. ¿Eh? Vamos a agarrarlo. Eso es lo que hay que hacer. Para que la vaina funcione. Aquí. Y no te digas con el cuento. Digo que yo voy a poner el fiscal. Que vamos a hacer una reforma. Y todos esos fiscales de carrera. Digo, 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 digo allí. Digo como que son unos santos, coño. Un grupo de delincuentes, coño. Entonces, lo que hay que hacer es que a ustedes lo que hay que perseguirlo. A ustedes lo que hay que crearle una policía a ustedes. Para meterlos preso a ustedes. ¿Entiendes? Porque ustedes allí no son de ocio. Para que la vaina esté en paz. Porque al PRM no se le puede soltar. Y que la Procuraduría. Porque vengan ahí a poner una dictadura. Como tiene Maduro en Venezuela. No vamos a caer en ese gancho. En ese cuento. ¿Entiendes? La próxima procuradora que tiene que subir ahí es Jenny Berenice. Siempre. Tenemos una crítica con la Procuraduría. También se la decimos. Sí. Pero apoyamos a la Procuraduría 100%. La Procuraduría Independiente. Desde aquí, desde este medio. Pertenece a la Procuraduría General de la República. Y al jefe de la policía, Guzmán Peralta. No estamos como corruptos en esta vaina. Señores, ya ustedes saben. Compartan el video. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. A nuestra página de Facebook. A nuestra página de Instagram. En TikTok. Y en Telegram. Somos Dios. Patria. Libertad. RD News. La voz del pueblo. La voz del pueblo.